La cooperativa de la Escuela Pedro Pérez en San Isidro del General se conformó hace más de cuatro semanas y desde ya comienza a dar frutos muy positivos para los estudiantes que la conforman. Esta cooperativa fue la última que se formó en Pérez Celedón. En la institución educativa están satisfechos con los primeros pasos que se están dando. Co-Pedrito, que así se llama, la cooperativa que, como vos lo dijiste, hace exactamente un mes, hoy estamos celebrando un mes de haber hecho la Asamblea Constitutiva y pues obviamente la principal meta de la cooperativa es la misión, es el ahorro, el ahorro estudiantil. Se van a tener algunas cositas también para vender, pero principalmente va a ser para motivar, incentivar el ahorro a los niños. La función primordial de este tipo de cooperativas de carácter estudiantil es fomentar el ahorro en los menores. Es bastante importante, creo yo, porque hoy por hoy, digamos, vemos tanto problema que hay financiero, ¿verdad?, en las familias y todo eso, y precisamente es por eso porque no hay como un valor que se nos haya inculcado, tal vez desde pequeños, que nos ayude a, cuando seamos adultos, a tener un poquito más los pies sobre la tierra y funcionar, ¿verdad?, este, económicamente, porque muchas veces nosotros, este, bueno, lo vemos en los adultos que somos bien buenos para gastar, para meternos en cada enredo, ¿verdad?, económico, y después nos cuesta un montón, o andar haciendo créditos y después eso nos va a desestabilizar, este, económicamente, ¿verdad? Según una de las encargadas, los estudiantes están disfrutando al máximo de la experiencia del cooperativismo. Ellos aprovechan cada momento para conocer más sobre el tema y sacarle provecho. Pero los niños, curiosamente, ellos disfrutan, disfrutan de esto, ¿verdad?, ellos disfrutan, ellos llegan, hacen sus aportaciones y están pendientes de cuánto tengo, este, y cuánto, aunque ellos lleven su libretita y todo para que vayan viendo a ver cuánto, cuánto van ahorrando, eso les permite a que ellos se vayan motivando, a que ellos vayan queriendo cada vez tener un poco más. Y es que también en la institución buscarán llevar charlas con expertos en el tema para fortalecer el conocimiento en torno al cooperativismo por parte de los más pequeños. Pues igual tenemos, le damos algunas charlitas, bueno, apenas estamos comenzando, ¿verdad?, entonces la idea es que los niños reciban charlas, invitar a alguna de las cooperativas ya formadas como COPENAE, como COPEANDE, este, para que nos den a los chicos, ¿verdad?, información, porque igual nosotros estamos en pañales, ¿verdad?, totalmente. Yo en esto de la, siempre he pertenecido a cooperativas, yo como profesional que he sido, siempre he sido, este, perteneciente a unas cooperativas, pero no es algo que uno normalmente esté viendo de qué, o sea, ver exactamente qué hace, o qué, nada más uno va y ahorra, ¿verdad? Pero ahora que estoy en esto de las cooperativas, pues ya es diferente, ya uno como profundiza un poquito más y le gusta, este, ya irse viendo exactamente de qué se trata. La idea es que más instituciones educativas se unan al cooperativismo en Pérez Celedón. ¡Gracias!